Pueblo que bonito lo vienen bajando, con gramos de flores lo van adorando. Pueblo que bonito lo vienen bajando, con gramos de flores lo van adorando. Pueblo que bonito lo vienen bajando, con gramos de flores lo van adorando. Pueblo que bonito lo vienen bajando, con gramos de flores lo van adorando. Pueblo que bonito lo vienen bajando, con gramos de flores lo van adorando. Pueblo que bonito lo vienen bajando, con gramos de flores lo van adorando. Pueblo que bonito lo vienen bajando, con gramos de flores lo van adorando. Pueblo que bonito lo vienen bajando, con gramos de flores lo van adorando. Pueblo que bonito lo vienen bajando, con gramos de flores lo van adorando. Pueblo que bonito lo vienen bajando, con gramos de flores lo van adorando. Pueblo que bonito lo vienen bajando.